¡Como un pájaro! ¡Sí! ¡Venga, vamos, pequeño dron! ¡Vaya! Con mis nuevas hélices seguro que gano todas las competiciones. ¡Te pillé! Pero, pero Rocky, ¿qué estás haciendo? Protegiendo la cueva de los buitres, como hacía en mi antigua tribu. Pero eso no era un buitre, era el dron de Teo. Mi nuevo dron, lo has destrozado. Pero yo no lo sabía, lo siento. Alguien tenía que proteger la tribu. ¡Niños! Ya sabemos lo que vamos a hacer el próximo fin de semana en familia. ¡Vamos a volver al paraíso de los cocoteros! ¡Sí! ¡El paraíso de los cocoteros! ¡Qué guay! Sabía que os gustaría. ¿El paraíso de los cocoteros? ¿Qué es eso? Un sitio muy peligroso donde rondan los cocodrilos. Cocoteros, no cocoenteros. Son palmeras con fruta y hay un montón. ¿Por eso el paraíso de los cocoteros? Fuimos el año pasado y nos encantó. ¡Es alucinante! Jugamos con las olas, tomamos zumos de fruta y nos levantábamos cuando queríamos el paraíso en la tierra. ¡Por todos los mamuts! ¡Quiero ir! ¿Pero está lejos? Sí, pero está solo a unas horas volando. Espera, ¿dices volando de volar? Pues sí, vamos a coger un avión. ¿Qué es un avión? Un avión es como un gran pájaro de metal en el que te metes para viajar lejos. ¡Por todos los cuartos! ¡No me quiero convertir en un shipum! Niños, creo que a vuestro hermano no le hace mucha gracia viajar en avión. Quizás sea mejor que lo cancelemos y en vez de eso vayamos a visitar a la tía Lucy. ¡Por favor, no! ¡Tenemos que llevar a Rocky al paraíso de los cocoteros! Nos ocuparemos de tranquilizarle, ya verás. Muy bien, de acuerdo, chicos. Tenéis hasta esta noche. ¡Genial! Pero de ninguna manera debéis obligarle a hacerlo. ¿Entendido? ¡Claro, mamá y papá! Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? ¡Tentar al gran cazador de las llanuras! ¡Por todos los cuartos! ¿Qué es este huevo peludo? ¿Qué animal pone una cosa así? ¡No es un huevo, es un coco! Y tienes que probar su agua. Teo, dame una servilleta y un mazo. ¡Mira! ¡Vamos, pruébalo! ¡Vaya, está buenísimo! Por eso tienes que venir al paraíso de los cocoteros. ¡Te va a encantar! Los cocos, seguro. Pero volar, no. Lo de volar es para pájaros de verdad. Cuando los humanos lo intentan, se convierten en sí-pums. ¿Y qué es un sí-pum? En mi antigua tribu, un día, uno de nuestros guerreros decidió que iba a volar como un pájaro. Cada vez que lo intentaba, era peor. ¡Sí! Y así lo llamábamos. ¡Sí-pum! Y no quiero acabar como él, sin dientes y la cabeza llena de chichones. No te preocupes, Rocky. No te pasará nada en el avión. Además, piensa en los cocos. Las cosas han cambiado mucho desde la prehistoria. Los humanos llevan volando mucho tiempo. Sígueme, te lo enseñaré. ¡Vaya! ¡Esto parece divertido! ¿Esto qué es? Eso, Rocky, es una atracción emocionante. Es guay, pero no es a dónde vamos. Quiero llevarte al museo. ¿Podemos probar la atracción después? Sí, si quieres. ¡Genial! ¡Pues vamos al museo! Sabía que mi atracción llamaría tu atención. Tendré la oportunidad de darte un congelante globo. Con estos podré recongelarte, Rocky Quaternary. Y todos me saludarán. Gracias por vuestra cálida bienvenida. Sí, es cierto. Soy uno de los grandes descubridores de... ¡Eh, bicho asqueroso! ¡Largo! Aquí es. Podremos probar las distintas máquinas que han ayudado al hombre a volar. Estas alas voladoras pueden despegar usando solo la fuerza del viento. ¿Eh? El viento no es tan fuerte como para levantar a un cazador de las llanuras como yo. Eso lo veremos. Vamos, ven. No estoy segura de que sea buena idea. ¡Por todos los cuerpos! ¡Oh, no! ¡No quiero salir volando, Luna! Gracias, Luna. Pensé que iba a golpearme la cabeza como un sipum. Rocky, Luna. ¡Vamos, tenemos que probar esto! Es la hélice del Marqués de Pateras Pescara. Vais a descubrir uno de los ancestros del helicóptero. Es como una libélula gigante. ¡Sentirás cómo te elevas del suelo! ¡Te va a encantar! ¡Tómatelo con calma, Teo! No te preocupes, Luna. Sé lo que estoy haciendo. ¡Uy! ¿Qué es eso, DJ? ¡Un simulador! ¡Voy a probarlo! ¡Tropas de mamut! ¡Luna! ¡Algo rápido! ¡Siento que mi desayuno va a reaparecer! Más despacio, Rocky. Siéntate un poco hasta que se te pase el mareo. ¡Totalmente alucinante, Jun! Ese simulador es genial. Aunque reconozco que mi cabeza está dando vueltas. ¡Ya basta, Teo! Por mis ancestros. Todas esas máquinas de Sipú. ¡Aquí! Dime, Rocky, ¿te sientes más seguro para volar? Lo siento por el paraíso de los coco enteros. ¡Pero yo me vuelvo a mi cueva! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se va? ¿Tú qué crees? Esta exposición es de todo menos tranquilizadora. Vamos, ponte en el lugar de Rocky. Es un buen punto, lo siento. Hay que intentar otra cosa. Estaría bien si pudiera sentir lo emocionante que es despegarse del suelo y después elevarse al cielo. ¿Y si le llevamos a la atracción del parque? Eh, esa sí es buena idea. Pero para que eso funcione, tiene que estar con alguien que lo tranquilice. Y sé quién puede ser. ¡Frida! Oh, vaya, hola, Frida. ¡Qué coincidencia! Rocky justo estaba hablándonos de ti. ¿En serio? No, no, y no. He visto suficiente. No me importa nada vuestro paraíso de coco enteros. No quiero acabar como si... ¡Pum! Eh, Rocky. No vas a quedarte el resto de tu vida en tu cueva, ¿verdad? Y ahora que me he encontrado con Frida... ¡Frida! ¡Mi alma gemela! ¿Dónde? Junto a esa atracción tan guay del parque. ¿Te acuerdas? Antes querías probarla. Te espera allí en unos cinco minutitos. ¡Frida! ¡Ya voy! Bueno, eso ya está hecho. Vamos a ver si todo sale según lo planeado. ¡Hola, Frida! ¡Hola, Rocky! Gracias por invitarme a venir. Espera, ¿me has invitado tú a mí, no? Cuernos de oro. Creo que Teo y Luna nos han gastado una broma. Puede que nos hayan gastado una broma, pero estoy súper feliz de que estés aquí. Siempre he querido probar la atracción el huracán. Pero me asusta muchísimo. ¿A ti no? ¿Asustado yo? Soy el más valiente de todos los cazadores de la llanura y no me asusta esa gran cosa acechante. ¡Esta vez mi plan funcionará, estoy seguro! ¡Aquí tenéis, niños! ¡Un regalo para vosotros! Gracias, señor. De nada, niños. ¡Adiós! Me encantan los globos. ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque puedes dejarlos que suban muy alto y viajen muy lejos. Hasta otros países. ¡Los globos congelantes! ¡No! ¡Por todos los mamuts nos elevamos del suelo! ¡Oh, no! ¡No quiero que vas siendo Shippo! ¡Rocky! Estoy algo asustada, pero también es divertido. Me siento ligera como una pluma. ¿Tú no? Sí. Por mis ancestros, es verdad. Mi corazón está agarrotado, pero me siento tan ligero como el pelaje de mamut que vuela con el viento. ¡Aaah! 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 Por el gran mamut sagrado, he volado. Gracias, Rocky. Gracias a ti he podido subir por primera vez a esa atracción y ha sido genial. Yo tengo que darte las gracias a ti, Frida, porque gracias a ti he volado como un pájaro por primera vez. Yo tengo que volver a mi cueva rápido. ¡Hasta pronto, Rocky! Vaya, ha sido genial cuando Rocky me ha cogido de la mano. Teo, Luna, sé que estáis aquí, panda de hienas cavernarias. ¿Creéis que es propio de la tributica el gastarme una broma como esa? Perdona, Rocky, pero pensábamos que si montabas con Frida, la atracción podría ayudarte a superar tu miedo a los aviones. ¡Trompas de mamut! ¡Podría acabar como si pum! Pero no ha pasado nada. Mira, no tienes chichones en la frente y aún conservas los dientes. Es cierto. Aún así, mi corazón estaba agarrotado, pero al mismo tiempo me sentía ligero como una pluma. Y entonces volví a bajar a tierra. ¿Y? Y bueno, aunque estaba un poco asustado, creo que estoy listo para subir al gran pájaro de metal e ir al paraíso de los cocoenteros. ¡Sí! ¡Paraíso de los cocoenteros! ¡Aquí vamos! El vuelo mirará a las cinco horas. ¡Qué bonito! Es como la lana ondulada de muflón. Sí, Rocky. Siempre resulta extraño ver las nubes desde arriba, ¿verdad? ¡Bravo, Rocky! Has sido muy valiente superando tu miedo a volar. Ha sido gracias a Luna y a mi maravillosa alma gemela Frida. Porque Teo, mientras tanto, casi consigue lo contrario. Es cierto. Cometí algunos errores. Pero me alegro de que lo resolvíamos al final. Ahora Rocky lo sabe todo sobre aviones y... ¡Muchas cuartos! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¡Por mi tribu esto es descomunal! ¿Y esto? ¡Teo Luna, mirad! ¡Ahora me veis! Tengo la sensación de que este viaje va a ser muy, muy largo. ¡Ahora no me veis! ¡Ahora no me veis! ¡Ahora no me veis! ¡Ah! ¡Achis! ¡Ah! ¡Miserable Rocky! ¡Un día te cogeré y entonces tú serás el que estará más congelado que un esquimal helado! ¡Oh!